Hoy se celebró la audiencia de imputación de cargos a Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga. La razón, los audios filtrados por Gabriel García Arizabaleta, en donde se demuestra que el excandidato presidencial de Álvaro Uribe Vélez era consciente de los dineros ilegales que le entregó la transnacional Odebrecht a su campaña. Algo que él durante los últimos años venía negando sistemáticamente y que gracias al favorecimiento de la fiscalía había sido superado de manera parcial. Arizabaleta, en sus negociaciones directas con la justicia de los Estados Unidos, es el que entrega estas pruebas. Y hoy el uribismo y Álvaro Uribe Vélez, como ha hecho con casi sus 15 funcionarios de su gobierno, le da la espalda a Óscar Iván Zuluaga y se hacen los desentendidos. Por eso es importante recordar que Óscar Iván Zuluaga no es cualquier aparecido. Fue uno de los primeros senadores que apoyó a Álvaro Uribe Vélez antes de que existiera el partido de la U en su primer gobierno. Hace parte de una de las élites económicas regionales que apoyó al expresidente desde el principio y que apoyó su reelección y su intento de segunda reelección. Óscar Iván Zuluaga fue ministro de Hacienda Álvaro Uribe Vélez desde el 2007 hasta el 2010. Fue protagonista en la conformación del Centro Democrático. Fue su candidato presidencial dos veces. Óscar Iván Zuluaga fue clave también en la conformación y consolidación nacional del hoy partido del expresidente. No es creíble que Óscar Iván Zuluaga fuera una simple manzana podrida. Es importante que, además de que se profundice sobre las relaciones de Odebrecht con el uribismo, se haga también con el grupo Aval liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo y las responsabilidades de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en todo este entramado transnacional de corrupción. Estamos hablando de una transnacional con influencia corrupta en más de 12 países de América Latina y África, en donde Colombia es la excepción a la regla y no hemos llegado a saber toda la verdad sobre hasta dónde llegaron los crímenes de las élites locales que se relacionaron con esta empresa constructora y criminal. En este entramado seguimos sin entender por qué Néstor Humberto Martínez no es llamado por la justicia de los Estados Unidos para explicar por qué encubrió a su jefe Sarmiento Angulo y a su empresa Corfi colombiana.